Andrés Alfonso Zuleta, uno de los hijos mayores del cantante vallenato Poncho Zuleta, se encuentra con pronóstico reservado en una clínica de Estados Unidos tras ser diagnosticado con COVID-19. El hijo del pulmón de oro reside hace un tiempo en ese país y allá contrajo el coronavirus, por lo que debió ser hospitalizado y luego de una aparente mejoría fue dado de alta. Sin embargo, en casa presentó una recaída que lo obligó a dirigirse nuevamente a una clínica en Weston, Florida, donde los médicos determinaron recluirlo en la unidad de cuidados intensivos. Según se conoció, Andrés Zuleta al parecer presenta una fuerte afección pulmonar. Su padre Poncho Zuleta se encuentra en Colombia y ante la suspensión de los vuelos internacionales, justamente por la pandemia, recibe a los partes médicos sobre su hijo vía telefónica. Andrés Alfonso Zuleta incursiona un tiempo en la música vallenata, pero en 2019 se vio envuelto en un escándalo tras ser señalado como sospechoso del asesinato de Ilina Guerra Solera, hecho ocurrido el 3 de mayo del 2019.